Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaban Nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando La siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor Gállate mejor, mejor Gállate mejor, mejor Oye, Juan Carmona Saludos hasta Acapulco, Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le ve los dientes Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Callate mejor mejor 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 Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina No me simpatizas nada Escúchame a mi perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablar orinatoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina No me simpatizas nada Escúchame bien perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Perico comadero Pero no sigas de chismoso way, way, way Este ritmo alegre, guapa, yo soy vallenato Yo se lo dedico a toda la gente bonita Los que están bailando y los que están gozando ahorita Los que oyen la radio y están pasando un buen rato Los que están bailando y los que están gozando ahorita Los que oyen la radio y están pasando un buen rato Oye Esto Tremendo pitufo Te quedo Bandibuli Y vas a Coahuila, la bailan de medio lao Y a Rito Sofí también lo sabe bailar Y en Tamaulipas no se quedan muy atrás Todo Veracruz también bailan taotao Y es en Guanajuato la gente es muy guapachosa Y es en Nuevo León, pa' bailar nunca le piensas Y allá en todo el dejo hasta el más pelón le hacen trenza Porque así la cumbia y en todas partes se goza No creo yo Tropical del Bravo toca y toca sin parar Porque no se casan si la gente está contenta Si no tienes chava que en el baile te la encuentra Toda la noche con ella tú has de bailar Si no tienes chava que en el baile te la encuentra Toda la noche con ella tú has de bailar No creo yo No creo yo Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Porque lo que tú me prefieres Porque lo que más te gusta Porque lo que más te gusta Yo tengo yo Porque lo que más te gusta Yo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Era aquello que más te gusta, lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, lo que te da sabrosura Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Me quedo viendo nomás, y a carcajadas me río Me quedo viendo nomás, y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Lo que te da sabrosura, lo tengo yo Lo que a ti tanto me gusta, lo tengo yo Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Eso que tanto te gusta Eso que tanto te gusta ¿Cómo? Muévelo Muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta ¡Vaya! La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado Por qué, dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo, te quería mucho Y adoraba tanto con todo el corazón Por qué, dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo, te quería mucho Y adoraba tanto con todo el corazón Por qué, dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo, te quería mucho Y adoraba tanto con todo el corazón Ay Y llegó el sabor Para que la gocen Con el ritmo de Playa Brava Para toda esa gente bonita De todo el mundo entero ¡Jajay! 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 Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta Ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate si no pronto caerás En sus garras y ya no podrás Escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta raza con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Ella es una Ella es una, solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Te cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí ¡Claro está! Ella a ti te hechizará Cuídate Porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta raza con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Atrapado En su sensual prisión Hechizado En su sensual prisión Apresado En su sensual prisión Y cautivo En su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me ponen diez años de plazo Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí señor yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí señor yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña 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 Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Música Tuve un amor tan grande que nunca, nunca podré olvidarlo Música Cuando me acuerdo de ella, ay por las noches paso llorando Música Tuve un amor tan grande que nunca, nunca podré olvidarlo Música Eras como una rosa que te marchaste sin yo cortarte Marisabel hermosa, yo nunca, nunca podré olvidarte Eras como una rosa que te marchaste sin yo cortarte Se la he llevado al cielo porque Diosito me la has quitado No seas tan fel conmigo y no me dejes abandonado Marisabel hermosa, eras como una rosa Marisabel hermosa, eras como una rosa Marisabel tan bella, tus ojos dos estrellas Música Marisabel hermosa, yo nunca, nunca podré olvidarte Eras como una rosa que te marchaste sin yo cortarte Marisabel hermosa, yo nunca, nunca podré olvidarte Música Eras como una rosa que te marchaste sin yo cortarte Se la he llevado al cielo porque Diosito me la has quitado No seas tan fel conmigo y no me dejes abandonado Se la he llevado al cielo porque Diosito me la has quitado No seas tan fel conmigo y no me dejes abandonado Marisabel hermosa, eras como una rosa Marisabel tan bella, tus ojos dos estrellas Jajal, con saborcito a pulpo La bosca ciega Música Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense, charanguense Sol, 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 el chale pulpo Viene y choca, 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 ya cayó en mi zapato Le di con el matamosca, pero bolillo y siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense, charanguense Sol, 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 el saborcito pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela, que golpazo se llevó Charanguense Charanguense Charanguense, abuela, charanguense Charanguense Sol, 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 sol Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Sí, señor Con cariño Su amigo el pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela, ya chimuela se quedó Ay, mijito, me pelaste, me pelaste Mejor seguimos bailando con el pulpo Y su mosca ciega Sí La mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba honda, la mosca ciega ahí se ahogó Fineció Se murió No sabía nada raro Sol, 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 sol Ahí nos vemos Luego Oiga señores, ahí viene Francisco Y viene muy lleno y es el motivo que no quiere andar Se mete a su puerta, se puso a comer melón y sandía Chibeli y papaya Y es el motivo que no quiere andar 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 Oiga señores, ahí viene Francisco Y viene muy lleno Y es el motivo que no quiere andar Se mete a su puerta, se puso a comer melón y sandía Chibeli y papaya Y es el motivo que no quiere andar 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 Crucéndo se voy a pescar a la orilla de la mar Crucéndo se voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo hombre Está perdiendo negocio, tú sabes que eso está barato Uy, 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 uy Hola amigo de Zapotanito, hombre yo Y pa' toda la gente bonita, vea de Pinotema Nacional Como dice compadre, sube rote 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran compadre Los chavos del mercado Uy, 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 uy Y Epes, el original conjunto para Azul de Jesús Hernández Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure El chacalco no lo subió Si va es al perón Si va es al perón No es una fantasía, no son ciencia ficción Son las tortugas niñas, son la gran sensación Leonardo, Michelangelo, por siempre lucharán Rafael, Conatelo, unidos contra el mal Ellos son implacables contra el gran destructor Aletas incansables para entrar en acción Tortugas niñas, vienen a salvar al mundo Amigos niñas, falleces como ninguno Tortugas niñas, a los malos del escuro Amigos niñas, vienen la gran sensación Salvar a los humanos, esa es su gran misión Que se cuiden los malos, ahora les llegó Leonardo, Michelangelo, por siempre lucharán Rafael, Conatelo, unidos contra el mal Son las tortugas niñas, son la gran sensación Tú puedes ser un ninja, realiza tu ilusión Tortugas niñas, vienen a salvar al mundo Amigos niñas, valientes como ninguno Tortugas niñas, a los malos del escuro Amigos niñas, vienen la gran sensación Uy, 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 rico, rico Uy, 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 rico, rico Buena, esto es una fantasía, eh, jefe, puro sabor Uy, 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 rico, rico Amigos, niña, vienen a salvar al mundo. Amigos, niña, valientes como ninguno. Portugas, niña, a los malos del escuro. Amigos, niña, viven la gran sensación. Amigos, niña, viven la gran sensación. Amigos, niña, viven la gran sensación. Solo cenizas quedaron de tus recuerdos, no significa nada ya en mi corazón. Solo cenizas quedaron de tus recuerdos, no significa nada ya en mi corazón. Como repite a ratas ahora por el suelo, nadie se compadece de tu corazón. Como repite a ratas ahora por el suelo, nadie se compadece de tu corazón. La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel. La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel. Ese plumaje que luce hace allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con la mujer. Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber. El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez. Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber. El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez. La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel. La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel. Ese plumaje que luce hace allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con la mujer. Ese plumaje que luce hace allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con la mujer. Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber. El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez. Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber. El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la vejez. La vida existe la vejez. De California le traigo esta bonita canción De California le traigo esta bonita canción Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor Se la canto a Margarita, con todo mi corazón Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor A mi novia Margarita, con todo mi corazón Se lejó para Tijuana y un recuerdo me dejó Se lejó para Tijuana y un recuerdo me dejó Que quiero también a Juana, con todo mi corazón A mi linda Margarita, con todo mi corazón Que quiero también a Juana, con todo mi corazón Y a mi novia Margarita, y a la rubia Marisol ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo me voy pa' California Me voy lejos de Acapulco Ya me voy pa' California Me voy lejos de Acapulco Quiero que bailen mi cumbia Quiero que bailen con gusto Esta cumbia California Y Juana, la de Acapulco Esta cumbia California Y Juana, la de Acapulco Esta cumbia California Y Juana, la de Acapulco Uy, 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 como goza Mi compadre Gabriel Beyes En mi colonia Y Juana, la de Acapulco Guerrero, señores ¡Uy! Y Juana, la de Acapulco 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 En la playa se bañaba una niña angelical Alcariciaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguajero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ey, 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 ey Ay, yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada Ey No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo En Atlanta, Georgia Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Si de ella muero Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Cuando esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un alere sotero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un alere sotero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mí me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas son las nenas, las nenas son las nenas Las nenas son las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas ¡Sale calor! ¡Sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con los nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina ¡Qué ruta chascadita de chacao! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y estas sí son viejas! ¡Y qué buenas! ¡Del Torrujo! ¡Sálcalo! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón Que ya no tomo ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo pa' na', que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón Que ya no tomo ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo pa' na', que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo pa' na', que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Y esto es con saborcito a pulpo Jeje La pulpo manía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La pulpo manía ya llegó con su baile bueno pa' brincar Solta amigo el pulpo y vengo a entregarte mi cumbia merengue Pa' que todos bailen La pulpo manía que ya está encendida y que está arrasando de noche y de día La pulpo manía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La pulpo manía ya llegó con su baile bueno pa' brincar Mira todo el mundo, gozando en la esquina Con mucha soltura y mucha alegría Toma tu pareja y quema la pista Mueve la cintura y la caderita La pulpo manía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La pulpo manía ya llegó con su baile bueno pa' brincar Un, dos, tres, cuatro Con saborcito a pulpo Soy, 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 soy Soy un muy buen chiquito, tengo que entregarme mi combia de greta Que te bailes la pulpo mamía que es ancestral Que está arrasando de noche y día En todo el sur está la academia Toma su pareja y quema la pista Mueve la cintura y la caberita Singuela bailando hasta el otro día Soy conmigo el cuerpo y tengo que entrecarte Mi combia de erenguita que la bailes La cuerpo manía que esté sencita Que está arrasando de noche y día En todo el sureste la que tenía Toma su pareja y quema la pista Mueve la cintura y la caderita Siguela bailando hasta el otro día La cuerpo manía ya llegó con su baile Bueno pa' gozar La cuerpo manía ya llegó con su baile Bueno pa' brincar Soy conmigo el pulpo y tengo que entrecarte Mi combia de erenguita Pa' que todos bailen La cuerpo manía que ya está encendida Y que está arrasando de noche y día La cuerpo manía ya llegó con su baile Bueno pa' gozar La cuerpo manía ya llegó con su baile Bueno pa' brincar Un, dos, tres, cuatro Soy conmigo el pulpo y tengo que entrecarte Mi combia de erenguita que la bailes La cuerpo manía que esté sencita Que está arrasando de noche y día En todo el sureste la que tenía Toma su pareja y quema la pista Mueve la cintura y la caberita Sigue la bailando hasta el otro día Pulpo manía Mueve la cintura y la caberita Mueve la cintura y la caberita Mueve la cintura y la caba Mueve la cintura y la cab Mueve la cintura y la caba Gracias por ver el video.